Bueno, dale, vámonos, ups, le he pegado sin querer por agitar el mando y ha hecho algo, pues nada, vámonos para arriba, no sabía que estaba haciendo siquiera. Corre para adelante, por dios, ¿dónde han metido este pez? Menuda carrera nos estamos pegando, mira, ahí, qué vuelta me quería hacer para volver aquí, vámonos, paso de los perros, cava, 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 esos perros suelen que no saben cavar. Buen perro, buen chico, vámonos, uh, ¿qué es esto que brilla? Vale, pegarle no parece que se iba para nada. No, escalera, es mi único punto débil, tendré que transformarme en humano. Vamos a ver. Ah, vale, ya sé para qué sirven. El perro sin embargo no se congela. A ver, me han dicho, voy a volver a convertirme en perro porque me están diciendo que vuelva para atrás y hay una roca de estas de aprender técnicas con la espada que nunca visito. Como estaba en la visión del mundo esta chunga, no me doy cuenta de esas cosas. A ver, murciélagos, dejadme en paz, que estoy buscando una piedra con forma curiosa. Ah, ahí está. Vamos. Arriba, medio, abajo, medio... ¿Qué? ¿Hay que repetirla dos veces? No lo comprendo. Ahí, vale. A ver, sí. Arriba, medio, abajo, medio... Abajo creo que era por aquí... Sobre la marcha me lo estoy inventando... No ha colado, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Vale, ahí lo había acertado. Ahí. Abajo. ¡Si lo había hecho! Ah, no, me muestra los puntos... Ah, casi lo había hecho. Uno lo he hecho demasiado tarde. Cago en la puta. Nada, vamos a intentar otra vez. Guau, 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 guau... No, uf, casi. Y ahí, 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 y ahí. Lo había hecho casi. Bueno, vamos a huillar. ¿Qué técnica me... Bueno, a ver dónde aparece y qué técnica me enseñará? Porque las técnicas que he hecho... Oh, no, que tengo que volver a repetirlo. No me va a valer hacerlo de folla como antes. Ah, pero ahora me ponen... ¿Cómo hay que hacerlo? ¡Ah! No vale, no vale. Exijo un recuento. Nunca me acuerdo que para ir al medio es dejarlo suelto. Siempre lo doy para arriba, para contrarrestar. El... A ver cómo se lo pasan los perros, macho. Me estoy preguntando una cosa. ¿Siempre huyan en el mismo sitio o están en distintos sitios cada vez? Porque este plano y estas rocas con la montaña nevada de fondo no me suena. Os le agregaré las técnicas secretas del arte de la espada que me acabo de inventar. Empuñad vuestra espada y buscadme. Y estas... Vale, parece un sitio bastante alejado de todo. Está en el cementerio del pueblo, no tiene pérdida. Si no recuerdo mal, esto parece el pueblo y esto parece el cementerio. Así que es bastante fácil. Bien, de ese perro me acordaré de ir, fíjate. Me da igual, todos vosotros, paso. Ey, 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 que no acaba bien. Acaba bien. Vámonos, perro. Guau, 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 guau. Y ahora transformate en un humano. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Uh, qué cabrón. Sabía hojas que me podía haber agarrado directamente con el gancho sin tener que subir las escaleras. Pero bueno. Hace los espadazos estos cuando le da la gana. Espérate, murciélago. No, no se ha esperado. Medio congelan los bichos estos. Espérate, anda. Soy muy vago para subir las escaleras poco a poco. Hasta lo he visto, pringao. Se creía el murciélago que podía. Coño. Qué manazas. Espérate, porque el murciélago no se ha cansado. ¿Qué? ¿Ya? Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Oh, murciélagos, tío. Si no pintan nada. Si son paquetírimos. Vamos a traer a los murciélagos uno por uno. A ver si puedo. Oh, coño. Los mato. Toto. Toto. Ah, bueno. Un teletransporte. Mejor, mejor, mejor. Voy a transformarme en perro porque me cuesta menos matarlos a varios a la vez en forma de perro, la verdad. El ataque este del A-B está muy cheto para eso. A ver, aquí hay dos, pero seguro que hay más. Mira, ahí está el otro, alejado, aposta, para que me la claven. Ah, qué cabrón. Minna. El ataque de B. Gracias. Todos muertos. Incluso los pájaros también se ponen a perseguirlos. Oye, force me zendry, ¿qué significa? Ya lo he explicado muchas veces. Ahora lo cuento. Espérate un momentico. Uh, ¿y este? Espérate que el murciélago es lo que nos va a tocar las narices. Murciélago, ven. Y tal vez mejor que me transforme en humano, ¿no? Para hablar. Uh. ¿Tú quién eres? Es, es un yeti. Es un puñetero yeti, estaba claro. Menudo pescado más grande, chavales, más grande que yo. Yo sentí un olor extraño y resulta que era humano. No solemos ver humanos por aquí. ¿A qué has venido? Nuestro es un viaje espiritual en busca de ti mismo, ¿no? Efectivamente, me has pillado. Ojo, ojo, ojo. Esta juventud con sus drogas y su marihuana. Y su incienso de olores. ¿Qué frío eres? Cuidado, no te congeles, ¿eh? ¿Tú estás buscando otra cosa? ¿Que sí? Sí. Oh, ¿hasta qué has venido a buscar un espejo? Puerto, me he dado cuenta que el yeti lleva un gorro. Me acabo de dar cuenta, ahora no me he fijado todavía. ¿Han buscado un espejo? Ah, sí, es verdad, he venido a buscar un espejo. Ah, te voy a pasarlo mal. Tienes que encontrarme. ¿No te crees lo de que venga a buscar un guía espiritual y te crees lo de un espejo de mierda? Hace días encontré un trozo de espejo, era muy bonito. Pues dámelo, no sé qué esperas. Sí, no creo que te mires mucho. A lo mejor este es el espejo que estás buscando, ¿no? Ya verás, tiene la pieza él. Vente a casa a verlo. Acabo de cazar un pez estupendo, ¿no? Ya veo. Te invito a cenar. Allí hay para una familia entera. Para ir a mi casa hay que deslizarse, sígueme. A ver, bueno, sí, el nombre, lo del nombre. El tema del nombre es un nombre en dos partes. Force, que es la clase del Fanta Star Online, y Mithrandir, el nombre enérfico de Gandalf. Es que no tiene más cosa. Eh, vámonos. Pues vámonos. Coño. Una hoja congelada. No puede, no cabe ahí. O sea, no. No, no lo intentes, estás a matar. No cabe. O sea, la pierna no cabe en esa hoja. Pero bueno, venga, vamos. Yo también que hace el imbécil. Para Link es como un trineo y para otro es como un patín. Pero en lugar de llevar dos, lleva uno. Vale. Fracaso absoluto. Apuntemos. Vamos a quedar guay. Ole. Ah, no. Vaya. Tengo que darle al botón. No vale tirarse directamente. Oye, mira, mira, mira cómo surfea. Vale, no tengo que darle a ningún botón para saltar. Eso es importante. Me falta música. Me falta musiquilla. Me falta musiquilla esta parte. ¿Qué es que te diga? Hay que poner la música de Sonic. Dentro de tan, 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 tan. Ah, vale, espérate. ¿Hay que esquivar enemigos o qué coño es eso? No me matéis. No me matéis. No, no. Estéis locos. Madre mía, se maneja un poco regular, eh. Vale, ahora ponen música. Pero ponen la música de enfrentamiento chunga de toda la vida. No mola. Vale, ¿con qué botón hago trucos? Uh, casi me mató. Ah, si se puede saltar con A. Vale, vale, vale. No lo sabía. Y puedo mantenerlo pulsado. Madre mía. Esto tiene más de lo que parece. Ah, he frenado. No, caca. Madre mía, esto se va a mi infinito. Ah, me tomas. No, me tomas el pelo. Anda, vale. He respawneado y no me he dado cuenta que puedo pegar espadados aquí en la espada. Uh. ¿Puedes dar vueltas? Hostia. Se nos ha flipado. Mira. Oye, no te lo pierdas. Es más, ¿puedo saltar y hacer el giro de la espada? Puedo. Otra cosa es que casi me caigo al barranco por imbécil. No. Bien. No está mal, no está mal. No sé, si se maneja un poco los giros son un poco como el culo, pero el escenario mola. Y si me aburro puedo dar vueltas. Coño, coño, coño. Cuidado, cuidado. Esta supongo... Espero que sea la casa del tío este, ¿no? Esperad un momento. A ver. Cago en su puta madre con el teléfono y la publicidad y toda la hostia. Vámonos a seguir. Bueno, estamos en la casa del payaso este, del yeti con el sombrero este de Alaska o no sé qué. Aquí, vaya con los monstruos esos. Para vivir en guerra, un monstruo así vive en un lugar... No. O sea, estás siguiendo la línea de pensamiento incorrecta. ¿Para qué querrá un monstruo así vivir en un lugar tan alto? No. El monstruo ya vive en un lugar tan alto. El monstruo es un puto yeti, vive en la montaña. ¿Cómo coño tiene un caserón así? Es la pregunta. O no, no me puedo chocar en esas escaleras. Vamos, para la casa del tío este. Tononian. Vale, hay fantasmas. Me voy a convertir en perro ahora. Ruinas del pico nevado. Bueno, sí, no está en un gran buen estado la casa, pero tampoco pasa... No, no pesques aquí, Link. Podemos transformarnos en bestia para matar al bicho. Ruinas del pico nevado. ¿Esto es un templo, me estáis diciendo? No parece un templo. No parece que fuera tan grande desde el estéreo. O sea, grande era, pero... Uh, mira cómo se escurre en el hielo. Au. Puto perro, puto fantasma. Déjame disfrutar de las físicas del juego. Es un alma de espectro. Cada espectro es más feo que el anterior. Colecciona todas las almas y te daremos un premio. Muy bien. Vamos a ir colismeando por todas las habitaciones que pueda. ¿Qué decís que es jodido este templo, macho? Ah, mira, si está aquí. Es su mujer. Perdona, no me encuentro bien. Acércate un poco, anda. No. Tengo miedo. ¿Me vas a comer? Mi maridito te ha contado que quieres echar un vistazo al espejo. O sea, me ha contado que quieres echar un vistazo al espejo. Me ha contado mi maridito. No he pensado nada. Pero desde que llegó a nuestro casero no ocurren más que cosas malas. Me he puesto enferma. Han aparecido unos demonios. Quemé la comida el otro día. Por eso tenemos encerrado con llave en el dormitorio del tercer piso. Bueno, pues ¿para qué os lo quedáis? Te digo dónde está la llave. Anda. Me ha dado el mapa. Vale, igual no me voy a quejar. A ver. Y me va a marcar en el punto rojo en el primer piso. Bueno, se ven dónde están las puertas. No debería ser tan difícil. El camino más rápido parece por la izquierda aquí, ¿no? Que sí, que sí. Ya te traigo yo la llave, sí, eso. Por aquí. De hecho, también podría ir por el medio, pero me ha marcado. Me ha marcado por ahí, porque de hecho esto está cerrado. Con verjas. Parece un poco laberíntico. Un poco laberíntico. Estoy haciéndole una sopa. Los peces del trío Zora son la más de nutritivos. Sí, y los Zora también. Eso es... Ah, esa es la cabeza del pez, porque parecía una cabeza de perro. Perdona. Prueba si te falta energía. No me digas que puedo rellenar una botella ahí. Bueno, no. Dios, me tengo que subir aquí. Míralo. ¿Puedo llenar una botella de sopa? Es que tengo nada, pero... Pero no, no es por hacerte el feo, pero es que tengo nada ya. A ver si puedo pescar. No, no me deja pescar. Ya luego, si eso nos vemos. Voy a ir a por la llave. Prefiero quedarme helada que no la sopa, si te digo la verdad. Aunque la sopa sea buena y te recupere vida, además cabe un riesgo de morir envenenado. Uy, oh no, el típico puzzle de cajas sobre hielo. ¿Por qué todos los juegos tienen que hacerlo? A ver, veamos. Esto de aquí en medio... ¿Qué? Oye, aquí antes había un pico, pero se ha convertido en una caja. Míralo, me cago tu padre. Me congela la caja. Vamos a ir tirando las cosas, porque sí. A ver qué pasa si le tiro la caja de hielo. Nada. Vale, creo que este puzzle... Sí, vale, ya lo resuelto. Sin querer, pero mira, lo resuelto. Ahora tiro la caja para acá. Uy, va. Deja de hacer patinaje, Link. Empuja la caja. Y ahora para acá. Bien, he abierto la puerta. Todo ha salido bien al final. Aunque esta no es la puerta que quería abrir, por cierto. Quería abrir la de atrás. Pero no puedo pasar directamente. A ver. Pero si te mueres y no tomaste la sopa, vales más. Madre. Ya ves, yo tengo las casco porro, huelga. No sé de qué están hablando. Ah, creo que están hablando de dónde son. La sopa te rellena más que la hada ya, pero si me muero, la sopa no me revive. Hola, soy un agujero que dice mete aquí una bomba o excava con el perro. Seguramente se va a excavar con el perro. Tengo una idea para romper el hielo. No veo que puede salir mal. Vamos, giro, disco. No, bueno, por lo menos no me mata. Nah, vamos a tercursar el perro, pues nada. Jo, me equivoco de botones. Bestia. Vale, hemos llegado. Una llave de jefe en forma de corazón. ¿Qué jefe hay aquí, por Dios? ¿Qué tienen encerrado en esta casa esta gente? ¿Un cañón? Vale, me gusta. Estúpidos perros, dejad de venir a acompañarme. No quiero jugar. Oh, una pesa. Venir. Esto lo puedo coger, ¿verdad? Cago en todo. Voy a escarbar esto. Ah, es un cofre. Y ahí hay otro. Vamos a coger los cofres. Que ahora además puedo llevar... Puedo llevar rupias. Ahora las rupias me las puedo quedar y todo. Por contribuir a la sociedad. A ver, perricos. Ya vale. Ya vale. Estoy ocupado. No puedo ahora mismo. No puedo. Tardan en morirse los cofres de los perros. A ver. Imagino que por aquí podré saltar siendo Link normal. Buah, no puedo andar ni siquiera. No. Vamos a volver a ser perro otra vez. No pierdo el tiempo. He matado a los lobos que vuelven a salir. Pues yo no veo que vuelvan a salir. Ah, acaban de volver a salir. Si no decís nada, no salen seguro. A ver, busca en modo oscuro o sexual. Tiene que haber alguna forma de pasar por aquí. Yo no veo nada. Espérate un momento. He conseguido una llave y no me estaba dando cuenta que tenía una llave. Porque soy muy listo. Y también me estoy dando cuenta que tengo que volverme humano aquí para abrir esta puerta. No presto atención en las cosas más sencillas, por Dios. ¿Qué es eso? No sé. Uf, que escurre. Eso debe ser aquí, tócalo y te congelas, ¿no? Oye, me está mirando. Se giran. Eso no me cae. Giro disco. Ja, ja, ja. Reflejos de aguilucho. Mierda, me han cerrado. Bueno, pero sé que con el giro disco por lo menos os puedo atacar un poco. A ver si... Madre mía, qué pinball se está armando aquí. Ah, qué cabrón. A lo mejor tengo que pincharles en el ojo. Oh, oh. No, se está acercando a mí. Ah. Estos quietos. A ver, dame la cara, ¿no? Pero quieto, quieto, quieto. Madre mía. Madre mía, con el pinball. A ver, quiero... Tiene una parte roja. Imagino que podré pincharle si esto quiere. Ah, no. Al final, hacer el ataque le ha valido. Pínchale. Solamente para ver si mi teoría es correcta. Eso no es pinchar. Bueno, atacando no mal puedo. Intento hacer esto de así para adelante con el mando, pero es que dice... La Wii. Vamos a coger la llave de los huevos. Un cofre grande y bonito. Vale, simplemente hay una puerta, pero no puede ser tan sencillo. O sea... Nunca lo ha sido. Y nunca lo será. Pero, ¿lo ves? Hacerlo. Coño, ¿qué sois vosotros? Bueno, tienen lanzas. Lo lucharé de la única forma que sé. Con el giro disco. Ah, me tienes miedo. Vamos. Ah, no, no te frenes. Giro disco, mierda. Esperad, esperad. Que ya volveré. Eh, no me has tirado la lanza. Eso es de muy mala educación. No, 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 no. Paliza. Ya, puedo entrar. Gracias. Es que bien. Así más fácil nos entendemos todos. Están hablando de... Que son de Valencia, de Castellón, de no sé dónde. De Murcia he visto por ahí antes y todo. Calabaza de... ¿Qué? ¿Qué diantes es eso? Nos habéis hecho venir al lugar equivocado. Mejor volver y preguntarle otra vez. Bueno, no sé, pero puedo echárselo a la sopa. No hay mal que volviendo. Venga, vamos a ver. Tomaros una deliciosa sopa de calabaza. Como le gusta ver tanto en el puñetero Skyward Sword de los cojones. Que no ande más que sopa de calabaza. Debe ser su único alimento porque yo no veo... Ah. Ah, por aquí puedo subir y volver más rápido. Vale. Ahora, tiene que haber alguna forma de tirar esto para no tener que darlo otra vuelta. Es más, estoy viendo un camino arriba... Muy bonito. Que me debe llevar a algún sitio, espero. ¿Puedo hacer equilibrios por aquí? No. ¿Qué pérdida de tiempo más grande? Ah, no. Puedo saltar por aquí. Y hay una caja más. Vamos a empujar. A ver. No puedo empujar. ¿Tengo que estirar? No puedo hacer nada. ¿Tengo que poder empujar o algo? No puedo hacer nada. Pues nada. Vámonos. Tírate, Link. No pasa nada. Si eso podemos volver aquí otro día. Tú, Yeti. Tengo una calabaza. ¿Qué sabor le gustará más? Lo tengo, de calabaza. Vaya. Precisamente estaba pensando en eso. Deberías hacer la sopa de calabaza y darme un poderoso regalo en forma de billetes. Coño, en falta de respeto. Una calabaza. Ah, para adentro. Con el pescado. Gracias. Prueba la sopa que no. ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo más? Le falta algo, ¿no? Sí, creo que le falta una ración de Link. Guay, va para adentro. Al puchero. Y si hago esto y te tiro... Ah, no puedo utilizar el girodisco. Quería tirarte a la mierda. El puto asado que estás haciendo. Dios, qué cuchillardo. Cógelo, Link. Róbalo y nadie se meterá contigo. Menudo hachaza. Voy a hablar con la mujer. A ver si me ha dicho, oye, ¿qué coño pasa? Oye, mujer. Por cierto, tú no eres tan grande como tu marido, ¿no? O sea, que los... Los yetis tías son más bajicas que... Que los tíos. ¿La has encontrado? ¿El qué? ¿Una calabaza de mierda? ¿Qué hace una calabaza y dentro? ¿Tú sabrás? Soy un desastre. ¿Dónde la habré metido? Ahora que lo pienso... A lo mejor es en aquel cuarto. A ver, ¿en cuál? El del fondo del todo, ¿no? Claro que sí. Me hace falta... Me hace falta volver... Cada puñetera vez... Que encuentre un cofre que no va a ser lo que quiero. ¿Me hace falta volver a hablar con la mujer? ¿O puedo directamente ir golizmeando por ahí hasta el siguiente sitio que pueda ir? A ver qué pasa. Porque esto es grande. Me voy a tener que ir... Seguramente ahí no esté el final. A ver, bueno. ¿Hace el favor de ir al cuarto de la marca? Link, como siempre, le engaña a todo el mundo a hacer los recaos. Ahora me han abierto otra puerta. Pues por aquí. Pues por aquí. Me soñen con la cara. Eu creo que no quiere decir que no llega el 두º ram. Some 1969. Yo tiene un poco de agua grande. No? Oye? Oye? No! No. No. T Ank. Feo. No. Gracias.